Hola que tal gente hermosa como están espero y se encuentren muy bien que creen en esta ocasión quiero que me acompañen a la tienda Marshalls a mostrarles lo más nuevo que llegó así que sin nada más que decir vamos a empezar y bueno quiero comenzar por mostrarles esta belleza de bota que tiene un precio de $129 y es de la marca Michael Kors y bueno ahorita las tienen en diferente talla miren estos que bonitos están bien calientitos por $39.99 miren los tienen en talla pequeñitas y en tallas más grandes y en color azul y negro en esta de la marca Steve Madden por $24.99 simplemente hermosa esta la pueden utilizar de mano o al hombro está preciosa el color miren esta entre $40 dólares pero esta es de la marca Aldo miren de este lado esta esta otra belleza misma marca precio de tienda era de $78 dólares esta bolsa que está acá es de la marca Guess y esta la tienen por el precio de $40 dólares de este lado está esta otra belleza y esta tiene un precio de $69.99 está lindísima ahora quiero mostrarles esta de la marca Fallen Cry el precio es de $70 dólares miren tiene el monograma de la marca al principio tiene cadenitas precio original era de $168 de este lado está esta otra mismo diseño y esta está por el precio de bueno que creen están al mismo precio solamente que esta es más grande y esta viene con su tarjetero incluido miren viene esta con esto para que guarden sus monedas así como tipo monedero y para poner tarjetas esta bolsa es súper grande está por $120 de la marca KSP de este lado está esta de la marca Night West por el precio de $24.99 y estas están por $30 son de la misma marca los pants para dama están por $20 dólares miren este color es lindo también lo tienen en color gris y ya también de este lado tienen más estos son así como más para llevarse al gimnasio pero ya los tienen por $24.99 que es mi encuentro en el área donde tienen todos los perfumes y la verdad no sé ni cuáles mostrar que les muestro Dios mío vamos a ver que más les muestro bueno me voy a mover de este lado $24.99 y que más que más bueno miren este de Elizabeth Taylor lo tienen por $14.99 de este lado están estos ay este huele riquísimo por $24.99 Tommy Bahama en $19.99 $20 dólares lo que es la marca Minsk Amuro y miren ahorita chicas tienen muchísimos miren este de Kim Kardashian por $16.99 lo que es la marca Calvin Klein en $19.99 $31.99 de la marca KS Pay y miren chicas por la parte de abajo tienen más pero no sé ni qué mostrarles miren este body mist está por $6.99 ahorita tienen bastantes de Bexy Johnson por $5.99 y el que está acá está por $7.99 miren estas bombas para el baño por $9.99 qué curiosas están miren acá están estas otras están al mismo precio hermosas zapatillas miren por el precio de $40 dólares de la marca KKMW están brillositas miren cómo tienen el tacón no sé para las chicas que les gusta utilizar tacones de aguja y miren estos Steve Made por $40 el tacón este se mira así como bastante ay miren qué diferente es el tacón pero a pesar así se mira así como bastante cómodo en estas otras las tienen por el precio de $30 el tacón no es muy alto la punta la tiene puntiaguda miren miren chicas pusieron muchísimas barras de jabones les voy a mostrar el precio de este por $4.99 miren por la parte de abajo están estos para lavarse las manos es jabón en líquido en este para limpiarse el rostro por $12.99 es un limpiador miren esto para darse masajes en el rostro este por ejemplo está por $14.99 ay no yo necesito este y este está por el precio de solo están al mismo precio $12.99 este solito en $7.99 me encuentro en el área de maquillaje y bueno esta vez pusieron bastantes quiero mostrarles estas paletas de sombras estas por ejemplo traen 18 sombras pero miren que bonitas están tiene su espejito incluido pero me gustó mucho la presentación y miren estas otras que bueno voy a tratar de mostrárselas son así algunas son así como brillositas no sé si alcancen a ver los tonos pero están bien bonitas y vean chicas de ese lado tienen más que ahorita se las voy se las voy a mostrar miren estas ay no miren esas que bonitas están y estas tienen un precio de $3.99 permítanme déjenme les muestro son así y bueno que más bueno estas ya se las mostré bueno vamos a ver estas otras estas igualmente están por $3.99 pero vean chicas los tonos miren no sé si los alcancen a ver estos están bonitos y el precio está súper bien es que están acá están por $4.99 miren estas ay no yo quiero mostrarles estas así que bueno saben que no no voy a poder pero vean son $35 sombras por el o miren por acá no sé si alcancen a ver los los tonos por el precio de $12.99 ay estas me parecieron bien bonitas miren acá están estas otras sombras miren les muestro por sólo $6.99 igualmente acá están los tonos y bueno chicas vamos a continuar bueno vamos a ver estas otras que permítanme déjenme les muestro son así por $4.99 que bueno esta sí si les puedo mostrar los tonos son así y el precio está súper bien lo que me está llamando es toda es toda la presentación que tienen miren y ya chicas de este lado tienen más y bueno miren acá están estas otras por el precio de $5.99 para las chicas para las chicas que les encanta el maquillaje miren estas otras o miren estas vamos a ver si se las puedo mostrar permítanme son así y estas tienen un precio de $3.99 ahora quiero mostrarles estas otras miren miren estas ay 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 permítanme a ver si se las puedo mostrar miren chicas estas que bonitas están por el precio de $4.99 pero quería yo mostrarles estas miren son así por $4.99 bueno bueno chicas seguimos con estas $4.99 saben que con una mano me es imposible mostrárselas pero estoy intentando miren son así hermosa blusita está por $14.99 está bonita miren así es por la parte de atrás este hermoso blazer está por $24.99 está bonito miren estas otras blusitas en $20 con este estampado y estas están en $14.99 miren este los tienen por $24.99 está este otro pero este está por $20 y miren aquel y este tiene un precio de $24.99 esta belleza para caballero en $16.99 de la marca Calvin Klein este suéter para caballero marca Lacoste está por el precio de $70 dólares miren de este lado estamos mirando su etiqueta original que era de $110 esta playera para caballero de la marca Puma está por solo $10.99 este suéter $14.99 de la marca American Eagle miren esta playerita manga larga está por $10 dólares y es de la misma marca como tipo polo de la marca Ralph Lord en precio de Owlet $95 y aquí está por $49.99 de este lado está esta marca náutica la tienen por el precio de $19.99 está hermoso el color también la tienen disponible en color rojo bueno esta prácticamente es la misma y esta es de la marca Tommy por $24.99 esto otro hermoso color están bien bonitas estas para caballero y todas estas son de la misma marca las botitas para niñas miren tienen un precio de $24.99 ahorita pusieron muchísimas estas pequeñitas las tienen por $20 bueno me voy a venir despacito para mostrárselas miren estas brillositas también igualmente están en $20 que tal estas otras o miren estos botines por la parte de atrás $16.99 miren ahí está la marca miren estas de estampado floral están en $30 Steve Madden miren son así están bien livianitas y bueno de este lado están estas otras por $24.99 estas me parecieron bien bonitas miren son así y bueno chicas miren miren estas otras por $24.99 todo lo que pusieron ahorita para otoño por bueno por cual empiezo bueno vamos a empezar con este porque no este tiene un precio de $19.99 se los voy a mostrar así como un poquito rapidito el que está por $16.99 jessica cinzo está al mismo precio $16.99 este también está al mismo precio miren este color está lindo y este está en $16.99 ahorita los tienen disponibles en todas las tallas miren este ya se los mostré la mayoría está en $20. $16. $19.99 miren este por el precio de $24.99 en color gris se los muestro es sin mangas y así es por la parte de atrás permítanme déjenme se los muestro un poquito mejor y bueno de estos ahorita los tienen disponibles en todas las tallas miren estos están al mismo precio por $24.99 estas también miren este otro color miren esta ropa para las niñas tienen un precio de $12.99 pero miren que preciosa esta y miren viene con su dana de pelo esta me encantó también la tienen en este otro color que permítanme déjenme se las muestro y bueno chicas ahorita pusieron muchísima ropa igualmente para las niñas miren esta está por el precio de $19.99 son tres piezas miren chicas de este lado hay más ropa para las niñas esta por ejemplo está por $24.99 solamente les ando mostrando algunas miren en este otro color miren este simplemente está todo hermoso miren chicas estas chamarras para las niñas tienen un precio de miren son de la marca chique en guay pero me parece que el precio lo va a tener escondido miren están por el precio de $30 esta de la marca nike está por el precio de $24.99 bueno ahorita las tienen disponibles en diferente talla este adidas por $16.99 miren este suéter es así como bien calientitos esta belleza para las niñas por $24.99 este es un set de tres piezas miren este otro están al mismo precio y miren por la parte de arriba tienen más simplemente hermosos y bueno mi gente eso fue todo me despido muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido bendiciones cuídenseme mucho y si llegaron al final no se olviden de regalarme un me gusta y suscribirse para más videos así y nos vemos hasta la próxima y bueno por acá les estaré dejando el video que subí ayer por si les gustaría mirarlo